Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Un grupo de migrantes mutilados por el tren conocido como La Bestia, insisten en reunirse con el presidente Barack Obama. Con la visita del Papa y con la huelga de hambre que iniciarán, tienen la esperanza que esta vez el primer mandatario escuche sus peticiones. Fernando Pizarro con el reporte desde la capital del país. Una organización de hondureños mutilados por el tren La Bestia inició un ayuno frente a la Casa Blanca para reiterar su petición de ser recibidos personalmente por el presidente Obama. El grupo de migrantes, todos mutilados en su travesía a Estados Unidos y que luego pasaron un periodo detenidos por las autoridades migratorias, dicen que esperan que la visita del Papa Francisco a la Casa Blanca mueva los corazones del gobierno. Bueno, la primera es porque confiamos en Dios, que Dios es que les toca los corazones, que les toca el corazón a ellos y que somos humanos y somos hermanos, somos hijos de un solo Dios y entonces esa es la fe que tenemos nosotros. La meta, aparte de ser recibidos por el presidente, es que Estados Unidos logre poner fin a la migración ayudando a países como el de ellos, Honduras, y a otros en la región a eliminar el desempleo, la inseguridad y la corrupción. Y como sufrieron violencia en su trayecto a Estados Unidos, no están atemorizados por un ayuno. Esperamos que no se llegue tan lejos, que por favor este señor Obama se sensibilice, que intente él tratar de comer unos días a ver cómo se siente, porque nosotros queremos que cambie la situación de nuestro compatriota. En junio pasado, ellos ya habían pedido a la Casa Blanca una reunión con el presidente y hasta hoy no recibe respuesta. En este ayuno que comienzan hoy, estos migrantes quieren permanecer aquí, en este parque, frente a la Casa Blanca, por lo menos durante 10 días, o hasta que reciban algún tipo de respuesta a su petición de parte de la Casa Blanca. Quieren llegar hasta las últimas consecuencias, consumiendo solamente agua en lo que dure este ayuno. Desde la Casa Blanca, en Washington, Fernando Pizarro, Univisión.